Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Cristiano Imprudente, en su defecto a canal de YouTube Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Vamos a continuar con nuestro estudio cómo estudiar la Biblia precisamente, valga la redundancia, cómo estudiar la Biblia. Ya hablamos de la introducción, ya vimos también el primer requisito que debemos cumplir, el cual es la disponibilidad del corazón para aprender. Ya vimos cómo debe estar nuestro corazón preparado cuando nos acercamos a la Escritura. Bien, pues hoy en esta sección vamos a ver el segundo requisito, la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es este requisito? ¿De qué trata? Bueno, hay un gran peligro al estudiar la palabra de Dios, y ese gran peligro que debemos evitar es el peligro de aumentar la información en vez de andar con iluminación. Sí, confiar en lo que nosotros podemos hacer al estudiar la palabra, al tomar cursos, al prepararnos incluso en nuestra iglesia local, confiar en todo aquello que nosotros hacemos y olvidar la iluminación del Espíritu Santo. En esta sección no voy a tocar quién es el Espíritu Santo, no voy a defender la Deidad del Espíritu Santo, sino la voy a dar por hecho, porque los cristianos creemos en el Espíritu Santo como una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A diferencia de los testigos o los mormones, en el caso de los testigos, para ellos no es quién es el Espíritu Santo, sino qué es, o sea, es una cosa, una fuerza. En esta sección no voy a hablar del Espíritu Santo, a definir al Espíritu Santo, sino dando por hecho que si estás escuchando este podcast o este estudio, tú ya conoces quién es el Espíritu Santo. Bueno, durante la primera venida de Cristo había un grupo de hombres muy conocidos, los fariseos, y estos fariseos han sido referencias y alguien te dice, eres un fariseo, no te está dando un halago, ¿no? Generalmente se usa para ofender a una persona. Bien, este grupo, que déjame decirte, los fariseos, ellos no eran ignorantes, déjame decirte, si piensas que eran personas tontas, no, 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 los fariseos eran las personas más cultas, más preparadas. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la Escritura, mucho. Un conocimiento mucho más amplio del que, honestamente hablando, tiene la mayoría, un conocimiento mucho más amplio que el que tiene la mayoría de hoy en día en la iglesia, ¿no? Ellos sabían, te podían citar rollos enteros, libros completos de memoria. En realidad, se pueden decir muchas cosas malas acerca de un fariseo, pero nunca que era un ignorante, o sea, eran personas muy cultas. No sé si sabías que Pablo era un fariseo también. Era pertenecía a ese tipo de personas, una persona muy preparada. Entonces, Cristo los llama a estas personas en aquel tiempo, ¿no? Los llamó ciegos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que sean ciegos si conocían tanto? Bueno, a pesar de que tenían tanto conocimiento, no tenían iluminación y no tenían la iluminación del Espíritu Santo, porque además Cristo todavía no había, no se había ido. ¿Recuerdas que él mandaría a este Consolador, al Espíritu Santo, que nos enseñaría la palabra de Dios? Ellos no contaban con el Espíritu Santo, aunque quisieran, porque el Espíritu Santo aún no se les había dado a la iglesia. Entonces, en Mateo 15, 12 al 14, dice, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y algo que hay que ver es que generalmente la palabra de Dios es ofensiva, ofensiva cuando habla la verdad. Dice, pero respondiendo a él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 12 al 14. Vamos a iniciar. Entonces, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Dice este pasaje que ya hablamos anteriormente, ¿no? La Biblia no es cualquier libro de texto, no es otra novela, no es un periódico que existe para entretenernos, no. La Biblia debería encender un fuego dentro de ti. Porque es el libro que nuestro Creador nos ha dejado. Es el libro que nuestro Creador ha escrito. Entonces, no lo deberíamos ver simplemente como algo meramente académico, ¿no? Debería encendernos como encendió a los profetas del Antiguo Testamento, como encendió al mismo apóstol Pablo y qué decir de Pedro y de todos los mártires que murieron cantando alabanzas a Dios. En este libro encuentras vida abundante porque ahí es de donde recibimos la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, debemos depender totalmente del Espíritu Santo siempre en cada estudio bíblico que hagamos. Cada vez que tú abres la palabra deberías depender del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede entender la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo le enseñe o le ilumine. Para alguien que no está siendo iluminado por el Espíritu Santo, esto es como, es locura. No las puede entender, ¿no? Te recomendaría que leas Juan 14, 26. Te da una buena referencia de esto. Es el Espíritu Santo el que nos transforma con la Biblia. O sea, de adentro hacia afuera. Es un cambio, una nueva... Es una nueva criatura lo que están haciendo. Romanos 12, 2 dice, Entonces, la palabra dice que no nos dejemos moldear por este mundo. Este mundo nos quiere moldear constantemente, cambiar nuestra idea, cambiar nuestra ideología, pero dice, transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es un entendimiento que se renueva todos los días que lees la palabra. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Debemos depender, en nuestro estudio de la palabra de Dios, debemos depender del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da iluminación. No tenemos inspiración, que quede claro. Dice que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la Biblia. Perdón, inspiración significa respirar por dentro. Dios respiró cada palabra que debían escribir los autores de la Biblia. Hoy en día nadie, llámese pastor, llámese profeta, llámese papa, llámese sacerdote, llámese cuerpo gobernante, Nadie hoy en día tiene inspiración divina. Lo que sí tenemos es iluminación del Espíritu Santo, como esa luz que se enciende para entender la palabra. Entonces, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, este hombre exterior que vive nuestra carne, se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día y en día. Entonces, vamos renovándonos cada día, nuestro entendimiento. Perdón. Sin embargo, también aquí queremos ser cuidadosos. No queremos ir al extremo. No queremos llevar al otro lado de la carga este importante tema de la iluminación del Espíritu Santo. porque el requisito de la iluminación del Espíritu Santo, que es este segundo requisito, no es una excusa para no estudiar, no es una excusa para no ir a los estudios bíblicos en tu iglesia, no es una excusa para tratar de prepararte más, para tratar de memorizar la palabra de Dios, no es una excusa para no inscribirte en un instituto bíblico. No. Ese sería otro error. Ahora sería una falsa confianza en el Espíritu Santo de decir, bueno, yo voy a salir a predicar, yo voy a hablarle a alguien de la palabra de Dios sin leerla y el Espíritu Santo me recordará todas las cosas. Precisamente ese pasaje dice recordará. ¿Qué es lo que tienes que hacer para recordar algo? Primero, haberlo leído, haberlo estudiado. Entonces, muchos quieren decir que solo se necesita del Espíritu Santo y que Él les dará todo el conocimiento de Dios de manera sobrenatural. No. La iluminación del Espíritu Santo no es un sustituto del estudio bíblico diligente, del estudio metódico de la Escritura. No queremos ser como muchos hoy en día que quieren usar la obra del Espíritu como una excusa para su pereza y flojera espiritual. La Biblia dice que el que busca hallará. Entonces busquemos. Escudriñemos la Escritura con diligencia, con disciplina, con propósito. Tiene que haber un propósito cada vez que abrimos la palabra de Dios. No queremos confiar en nuestra propia fuerza, pero tampoco decirle al Espíritu Santo levantarnos a las 10 de la mañana sin leer la palabra, sin escudriñar, sin tratar de buscarlo a Él y esperar a que el Espíritu Santo nos hable. ¡Perezoso! No, primero no. Antes de que te ofendas, déjame decirte quién dice esto. Proverbio 6, 9 al 11. ¿Qué llevado o no? ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ve cómo nos llama Proverbio 6, 9 al 11. Este perezoso y nos pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a despertar de este letargo? Este letargo en el que nos tiene la sociedad, este, esta de dormitar que decimos, bueno, mañana será otro día, mañana puedo buscar a mi Señor. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Proverbios 14, 4. Entonces, el que es diligente, el que escudriña la Escritura todos los días, el que busca el conocimiento de Dios, como si buscara el tesoro más excelso. Imagínate que te dijeran que en tu casa hay un oro escondido. ¿No voltearías la casa para encontrar ese oro? Déjame decirte que hay un oro, un tesoro escondido en tu Biblia, en la palabra de Dios. El que busca encontrará. Proverbios 2, 1 al 9. Entonces, esto nos llevará al tercer requisito del estudio bíblico probachoso. El esfuerzo para ser metódico. Vamos a hablar de este esfuerzo para ser metódico. ¿De qué se trata en el siguiente podcast? Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y gracias por compartir y escuchar estos estudios. Estudios 2, 1 al 9. Gracias. Gracias por ver el video.